Las Palmas de Gran Canaria ha experimentado lo que podríamos llamar un cambio silencioso. En estos años se ha producido una transformación desde abajo, desde los cimientos de la ciudad, con la renovación del saneamiento y de la movilidad, hasta los equipamientos sociales para todos los colectivos que han cobrado la importancia que se merecen. En un contexto de crisis global al que no somos ajenos, el Ayuntamiento ha establecido prioridades de inversión en todos sus barrios, con importantes actuaciones destinadas a paliar las necesidades más acuciantes de sus vecinos, necesidades históricas a las que el alcalde Jerónimo Sávedra se comprometió a dar respuesta el día de su investidura. Así vemos la ciudad desde el aire y ahora vamos a acercarnos a sus barrios para comprobar las mejoras en las infraestructuras básicas logradas en este tiempo. El distrito Vegueta con Osurtafira tiene una población de más de 73.000 habitantes, es el segundo más extenso de la ciudad y el tercero más poblado. Ha recibido 25 millones de euros para numerosas intervenciones en todas las zonas, en algunas de las cuales no se actuaba desde hacía 15 años. Corregir el funcionamiento de los sistemas de recogida y abastecimiento de agua para los vecinos ha sido uno de los grandes objetivos en estos años. Por eso se han destinado importantes esfuerzos a la construcción y mejora de redes de saneamiento en todo el distrito. Destacan las intervenciones en la Vuelta del Medio Pañuelo, en Tafirabaja, en el barrio de Lomo Blanco, donde el alcantarillado es de nueva creación, y actuaciones especiales como en la red del tablero de piletas, que permitió que a muchos vecinos les llegara el agua a casa por primera vez. Con todo ello se ha conseguido eliminar malos olores, mejorar la recogida de aguas pluviales, evitar inundaciones en momentos de lluvias fuertes y prevenir roturas en las conducciones. Mejorar el tránsito de peatones y de vehículos en esta zona de la ciudad ha sido uno de los grandes avances logrados. Los accesos al barrio de Lomo Blanco y el estado de sus aceras han experimentado una importante mejora. Sus principales calles han sido asfaltadas y las aceras y la plaza han sido acondicionadas. Lo mismo que ha ocurrido en los barrios de San Juan, Pico Viento, El Fondillo y Vegueta. Los vecinos de San José y de Zárate también verán pronto resuelta su antigua demanda de comunicación entre ambos barrios, una vez que entren en funcionamiento las nuevas escaleras mecánicas. Y esta es la nueva imagen de la calle Obispo Codina, también en el barrio histórico. Finalizados los trabajos de peatonalización, se han colocado farolas y árboles y la calle está lista para la instalación de terrazas comerciales. Esta isla ecológica está ubicada en la calle Luis Fajardo Ferrer. Es un sistema de agrupación de contenedores que permite eliminar los malos olores y mejorar el tránsito por el casco histórico de la ciudad. En esto también ha jugado un papel muy importante el establecimiento de un horario para que los vecinos de la zona depositen la basura en los contenedores. Un proyecto pionero que está dando muy buenos resultados y que se va a repetir en otros distritos de la ciudad. Además, se han colocado nuevos contenedores de basura en zonas como La Matula y Tafira Alta y contenedores de recogida selectiva en barrios como El Sabinal, San Francisco de Paula y La Montañeta. Esa reestructuración en la recogida de residuos se ha complementado con planes integrales de limpieza en numerosas zonas del distrito. El Fondillo, Marzagán, San Francisco de Paula y Tafira Alta han sido objeto de campañas de limpieza de choque. Además, en este tiempo se ha desarrollado el Plan Vegueta Limpia que incluye el baldeado de sus calles cada 12 días y el barrido mecánico a diario. El color verde que lucen ahora estas laderas de San José es el resultado de una importante labor de regeneración paisajística que ha abarcado toda la vega de San José, las laderas del Batán y del Valle de Ginámar, el barrio de Lomo Blanco y el nuevo parque de las laderas del Barranco de Gonzalo. La total rehabilitación del campo de fútbol Chano Cruz en el barrio de San José es un ejemplo de los esfuerzos realizados para atender las demandas de los vecinos en materia deportiva. La renovación de este espacio, al igual que la construcción del campo de fútbol de Lomo Blanco, ha incluido, entre otras cosas, la colocación de un nuevo césped artificial, la instalación de gradas y la rehabilitación de los accesos a los recintos. Dotar de espacio a todas las asociaciones y colectivos vecinales ha sido la gran apuesta de Jerónimo Saavedra y de este distrito en concreto. Se han rehabilitado locales y espacios como el Molino de Tafira Baja y se han construido el Centro Cívico del Lazo, el Centro de Baja Exigencia del Cono Sur y el Local Social de San Francisco de Paula. La apertura de la guardería Dumbo en el Lazo, junto con las otras cuatro inauguradas en otros distritos, ha permitido la creación de más de 550 nuevas plazas en todo el municipio. Además, la ciudad ha vuelto a recuperar las casas consistoriales después de más de diez años cerradas. Esta transformación de la ciudad tendrá su lado más visible con la recuperación del entorno de la Playa de la Laja y la prolongación del paseo marítimo desde el puerto de San Cristóbal hasta el enlace de Hoya de la Plata. Es en esta zona donde se situará Exordio el Tritón, la escultura de nueve metros de alto que ya empieza a cobrar forma en el estudio de su autor, Manolo González. Exordio dará la bienvenida a los que lleguen a la ciudad por esta zona, cuyos valores naturales quedarán perfectamente integrados en el nuevo espacio. La reciente designación de la ciudad como finalista para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2016, que todos vivimos con gran alegría, nos ha dado un nuevo impulso y una gran energía para seguir trabajando día a día por las palmas de Gran Canaria y por sus vecinos. Gracias por ver el video.